Vamos a volar en parapente y vamos a ver Asturias desde el cielo. Uno, dos, tres. Vamos para allá. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guau! Ha sido impresionante, hemos visto Gijón, todos los prados verdes que son preciosos, hemos visto Oviedo, hemos podido divisar hasta Luanco y es un vuelo recomendable, es Tranquilín y es una auténtica maravilla, no os lo podéis perder. Y encima está adaptado, se puede hacer con silla de ruedas o si tienes movilidad reducida, son unos cracks. La frenada la sigue todo, ¿eh? ¡Cojonudo, eh! ¡Cojonudo! ¡Hostias! ¡Muchísimas gracias! ¡Joder! ¡Dios! ¡Gracias! No me dobles las barras, ¿vale? Con las manos. No, hostia, yo creo que no, no jodas.